Música Vamos camino al Congreso de los Estados Unidos Una institución que a la vez es muy poderosa y muy desprestigiada Las encuestas indican que los ciudadanos de los Estados Unidos tienen pésima opinión de lo que pasa en ese edificio Y eso es correcto como pasa en muchos congresos del mundo Que ese cuerpo colegiado no satisface las demandas de todos los ciudadanos en cuanto al deseo de resolver problemas Pero es paradójico porque los congresistas que son reelectos cada vez Son reelectos porque en su comunidad les gusta lo que ellos hacen Pero también porque tienen ventajas que hacen imposible que competidores puedan ganarles O sea tienen todo tipo de ventajas Que hacen la competencia muy desigual Eso es cierto en el Congreso de los Estados Unidos en especial en la Cámara de Representantes Donde hay distritos que se han diseñado de tal forma que es muy difícil que haya competencia de uno o de otro partido Antes era más poderoso o menos poderoso que ahora El Congreso de los Estados Unidos hoy tiene más poder de lo que nunca tuvo ¿Por qué? Porque la crisis financiera lo que hizo fue que le quitó espacio al sector privado Y se lo transfirió al Estado americano Y quiere decir entonces que hoy en día se deciden las regulaciones sobre el sector financiero El gasto público de una forma que jamás pasó A pesar de todo el poder que tiene está trancado No logra tomar decisiones Es como que es un gigante amarrado Es como que tiene mucho poder pero no es capaz de utilizarlo Moisés en eso quisiera contarte algo que me parece importante tener en cuenta respecto de la historia de los Estados Unidos El entonces de rey de Inglaterra Jorge III Básicamente en la época en que los Estados Unidos todavía no adquiría su independencia Hizo que los constituyentes crearan una constitución en que nunca hubiera el poder central de un rey Sino por el contrario que fuera un poder muy abierto Y entonces se creó un sistema en el cual nadie tiene toda la razón ni todo el poder Y obliga a que se generen consensos Hoy en día lo que ha pasado es que se ha polarizado la política Al punto que el centro, la gente más moderada no tiene espacio Y esos son los senadores que uno ve que se han venido retirando Los representantes a la Cámara y se han venido quedando los extremos Y eso hace mucho más difícil la construcción de consensos en la política americana de hoy ¿Y eso debilita a este país? Yo creo que sin duda lo debilita Porque el gran contraste por ejemplo en la América Latina de hoy Que no tiene crisis financieras Es que los países están haciendo reformas estructurales muy importantes Le estamos dando ejemplo a los países desarrollados Que ni siquiera se pueden poner de acuerdo en balancear un presupuesto Mire los presupuestos latinoamericanos de hoy Los embajadores normalmente pasan la mayor parte de su tiempo interactuando con las cancillerías Con los ministerios de relaciones exteriores, el departamento de estado acá Sin embargo cuando usted fue embajador de Colombia en Estados Unidos Usted pasaba la mayor parte de su tiempo en ese edificio ¿Qué hacía usted ahí tanto tiempo? A ver Moisés, yo no era un diplomático de carrera Era un diplomático a la carrera ¿Por qué? Una vez tuviera un consenso Digamos la administración del entonces presidente Clinton Y después del presidente Bush De apoyar a Colombia Pues todas las decisiones importantes De cómo materializar ese apoyo estaban aquí en el Congreso Y en ese sentido yo era un lobbyista más Un lobbyista que venía con la convicción de su país Y de cómo esta ayuda podía ayudar a transformar a Colombia Porque el gran esfuerzo lo hacíamos los colombianos Pero esto era un apoyo fundamental Para poder hacer las cosas que necesitaba Colombia en ese momento Y es así como un país como Colombia Que no es una superpotencia Ni era tomado muy en cuenta en ese momento Y era un país que realmente estaba en una situación muy difícil Llega a tener influencias acá Explíqueme algunas de las cosas que usted hizo para lograr eso Muchas Moisés Y muchas eran alrededor de construir relaciones Con los cientos de congresistas Y sobre todo con gente de sus oficinas Pero habían casos, por ejemplo En que yo no tenía tiempo De ir y ver un congresista O no me daba una reunión, una cita Entonces yo sabía Porque es muy fácil Cualquiera puede llamar a lo que se llama aquí el Club Room Que es la Secretaría del Congreso Y le dicen a qué horas están agendados los votos Y aquí todo el mundo lo miran Por cuántas veces ha votado Entonces yo me paraba A la salida de las oficinas de esos congresistas Y decía Bueno, este es el congresista Moisés Naim Y me le presentaba Le decía Yo soy el embajador de Colombia Regáleme tres minutos para contarle mi historia Y esa historia que le contaba A veces me ponía atención A veces no Pero nunca dejé contar la historia de Colombia Y gracias a Dios Esa historia hoy la cuentan los colombianos En un país que es mucho mejor El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional Dos centros de poder importantísimos No solo en Washington Sino en el mundo A nivel mundial Y tienen muy mala fama ¿Por qué? Parte de esa fama se la ganaron Y se la ganaron con equivocaciones que cometieron en el pasado Pero también son un gran chivo expiatorio Es más fácil Para un gobierno populista Decir que la culpa es del Fondo Monetario Y no de su gobierno Deme algunos ejemplos de errores que hayan cometido Bueno, lo más importante es que las propias instituciones Han hecho informes y evaluaciones A donde ellos mismos Apuntan al hecho de que se equivocaron Por ejemplo en la crisis asiática O por ejemplo en algunos de los países latinoamericanos Y el rol del Fondo Monetario Hoy en día en Europa también es muy controversial Por el tema de la austeridad Que les está imponiendo una austeridad muy feroz A los países que están en crisis en Europa Bueno, yo creo que ese es el gran debate justamente ¿Cuánto se necesita de austeridad? ¿Y cuánto se necesita que los gobiernos puedan hacer Lo que se llaman políticas contracíclicas? Lo que quiere decir es que hay que hacer más gasto público Si estas dos instituciones no existieran ¿El mundo estaría mejor o peor? Yo creo que hoy en día cumple un rol muy muy importante Y lo demostraron en la mitad de la crisis financiera última Que tuvimos justamente aquí en Occidente En Estados Unidos y en Europa Pero usted que las conoce íntimamente Usted las ha vivido de cerca Usted sabe cómo funcionan ¿Qué tan poderosas son realmente el Banco Mundial y el Fondo Monetario? Moisés, como mucho de lo que usted ha escrito Hay instituciones que se les atribuye más poder del que verdaderamente tienen Más capacidad de la que tienen Eso no quiere decir que no hayan sido muy efectivas y muy importantes Ejemplo, el Banco Mundial, por ejemplo, en todos los temas de la Revolución Verde Y hay cosas como cambio climático, por ejemplo, que hoy en día Es el gran tema de frontera en el cual todas estas instituciones estamos trabajando Y la suya también, el Banco Interamericano también está en el tema de cambio climático El Fondo Monetario, el Banco Mundial ¿Qué están haciendo? En el BID, por ejemplo, cerca del 35% de nuestra actividad de crédito Hoy la destinamos, por ejemplo, a temas de sostenibilidad ¿Qué quiere decir con eso? A financiar proyectos de energías renovables Es decir, las que no usan hidrocarburos O carbón, o que usen diésel o cosas de ese estilo De otro lado, todos los temas de eficiencia energética ¿Cómo hacen los países para reducir sus emisiones? Y en eso, por ejemplo, el ejemplo de Brasil es impresionante Buena parte de las emisiones que se generan en América Latina Vienen del trabajo en la tierra y los gases que genera, digamos, la producción agrícola Y ahí Brasil ha hecho un ejemplo para el mundo en su reducción de emisiones Otra de las actividades de los multilaterales, del Banco Mundial y del BID Tiene que ver con las ciudades ¿Qué pasa con las ciudades de América Latina? Moisés, yo creo que uno de los fenómenos que los latinoamericanos nos damos cuenta Es que hoy en día, en el mundo emergente Somos la región más urbanizada del mundo Cerca del 75% de la población latinoamericana vive en ciudades Pero más importante, en los próximos 20 años habrán ciudades que se van a doblar de tamaño No las grandes, sino aquellas pequeñas de 1 a 2 millones de habitantes Y si se planea bien esas ciudades en el sistema de transporte masivo En la manera como se construyen los edificios En la forma como se construyen las vías Hay una gran posibilidad de hacer esas ciudades más amables Pero sobre todo, menos generadoras de gases de invernadero Más adelante Ese edificio que está ahí es el Banco Interamericano de Desarrollo Usted es el presidente de eso ¿Qué hacen en todas esas oficinas todo el día? Es una institución que no es un banco convencional Música Música